Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy será una idea que vi de una amiga, al parecer creo que está haciendo como que algo, pues, popular. Vi que una amiga mía, Ale Ivanova, lo puso en su Instagram, entonces me pareció como súper simpático, y decidí hacer la dinámica con ustedes. Lo que sucedió, para aquellos que no me siguen en Instagram y no vieron la dinámica, hice una pregunta que es, ¿cómo ustedes creen que soy? ¿Cómo asumen que soy? De todas las respuestas que recibí, muchísimas gracias por escribirme, pero de todas las respuestas que recibí, seleccioné las que se repitieron más, y pues nada, voy a leer aquí a ver cómo creen que soy. Vamos a empezar. Honesta. La verdad es que sí soy honesta, obviamente siempre nos cuesta como encontrar el punto de la honestidad, como que, pues no todos podemos ser tan honestos, ¿no? De repente también se cruza de que una amiga está haciendo una tontería, y tú le quieres decir con todo el amor de la vida, y pues a veces cuesta mucho trabajo decir las cosas de frente. Yo normalmente trato de hacerlo. Creo que soy bastante directa, eso sí lo soy, y pues no sé, hay veces que se malinterpreta por el hecho de que ser directa, pero yo sigo pensando, y yo sigo prefiriendo que la gente sea directa a que no me diga las cosas. O sea, sé que igual luego no es tan cool escucharlo, pero yo lo prefiero. Entonces, yo soy así, y hay veces que, pues es algo que lo toman a mal, pero pues preferiría mil veces a alguien que me dijera las cosas de frente, o a alguien que me dijera, no, sí, sí, y que por atrás esté diciendo, wey, lo que hizo, ¿saben? Entonces, trato de ser honesta, sí trato de ser como que muy congruente, pero pues digo, hay veces que uno no puede hacerlo todo, ¿por qué? Porque somos humanos, pero bueno, sí, sí soy una persona honesta. Ok, alguien aquí me puso que se repitió muchísimo, que era, eres una persona con un gran corazón, pero con carácter súper fuerte. Sí soy de un carácter fuerte, yo solía ser, soy, la verdad es que sí me considero una persona que soy buena onda, o sea, sí, sí tengo un carácter bastante fuerte, y aprendí a no dejarme, punto. No soporto las injusticias, no soporto a la gente que nada más está ahí tirando mala vibra, no soporto a una persona que, pues no sé, que es grosera cuando recién la conoces, o sea, no sé, como que yo soy una persona que no me dejo, que en mi trabajo igual, hay veces que he trabajado con personas que me dicen como, wow, o sea, con que de repente eres como muy así, muy estricta, pero pues sí soy como de un carácter fuerte, no me da miedo decirte lo que pienso, no me da miedo exponer mis puntos, y tampoco soy una persona que se deje, entonces podría ser, y mi carácter, pues sí es fuerte, en sí es fuerte en plan de, pues que no soy una persona que va así como bajo perfil, ¿saben? O sea, soy una persona bastante extrovertida, pero sí, en efecto sí tengo un carácter fuerte. Por acá me pusieron que soy muy parlanchina, pero solo con las personas cercanas, eso es totalmente incorrecto, yo soy parlanchina con todo el mundo, es de verdad algo que desde chiquita he sido muy, muy, muy habladora, y, o sea, apenas ahí rascas tantito y yo, y la verdad es que me considero una persona que puede hablar de muchos temas, tengo muchísimas historias, eso es un hecho, todas las personas que me conocen saben que no paro de contar historias, y que para contar una historia de cinco minutos necesito así media hora para que me entiendas. Bueno, aquí me encantó, esta es una de las cosas que más me reí, porque me lo pusieron un buen, me pusieron que soy súper floja. Amigos, no saben cómo me indignen, y lo entiendo porque ustedes siempre me ven acostada haciendo historias, pero he aquí la explicación de por qué siempre estoy acostada. No soporto grabar, no soporto grabar en el día, yo no voy caminando y diciendo, eh, aquí me estoy comiendo un elote, o sea, si me estoy comiendo un elote, disfruto comerme mi elote. Claro que hay veces que estoy con amigas y todo, y bueno, fotito, bueno, grabo esto un poquito, pero no saben cómo odio, odio estar grabando, o sea, no soporto estar con mis amigas y, ay, a ver qué, y estarnos grabando, de verdad que no lo soporto, porque no sé, como que, y ni siquiera porque lo odie, se me va la onda, o sea, yo voy, puedo hacer ejercicio, puedo regresar a mi casa, puedo ir al banco, y no voy a estar en el coche, aparte, aprendí mucho la lección, yo antes grababa mucho en el coche, y desde que una señora me chocó por ir en el celular, aprendí la lección, porque yo era una de esas personas, digo, yo nunca choqué teniendo mi celular en la mano, normalmente lo hacía cuando voy como que, o lento, o en un alto, pero esta señora estábamos casi en alto total, y me chocó duro, no sé si se acuerden que traje collarín por un mes, y desde ahí, de verdad, el celular cada vez que manejo está conectado a mi coche, y si alguien me llama, lo atiendo, porque pues lo puedo contestar de, ahora sí que es bluetooth, por así decirlo, pero ya no acostumbro a estar grabando en el coche, ya no, entonces, realmente cuando llego a mi casa, me acuesto después de un día cansado, o de un día que tal vez estuvo relajado, o uno muy atareado, pues cuento lo que pasó, o cuento las ideas que se me ocurrieron, o si veo una película, pero realmente, yo no grabo en el día, entonces entiendo por qué ustedes tienen esa percepción, de que solo grabo en mi cama, y tal vez ustedes piensen que solo estoy en mi cama, pero realmente no amigos, me muevo mucho, estoy en muchos lugares, voy y vengo, uso el coche muchísimo, solo que, pues no sé, como que pienso que son cosas que uno, o se me va la onda y no estoy como tan, no lo tengo tan presente que, a ver, tengo que grabar, si no como, pues no grabo cuando ya estoy en mi tiempo libre, en mi descanso, obviamente si estoy en algún lugar, tipo que yo les pueda compartir, si estoy en algún llamado, o no sé, supongamos que voy a Six Flags, o algo así, pero realmente, si se fijan, mis historias son cuando ya estoy en mi casa, normalmente estoy en mi cama, o viendo la película, o me estoy preparando algo en la cocina, y me ven caminando, o sea, realmente yo grabo ya cuando estoy en mi casa, cuando ya terminé mis quehaceres, y cuando ya estoy libre para platicar con ustedes, también hubo una cuestión que se repitió, que soy muy selectiva con la gente con la que quiero estar, con mis amistades, y les voy a decir algo, la verdad es que sí, soy muy selectiva, yo no me llevo con cualquier persona, puedo tener una buena relación, puedo echar el cotorreo, puedo lo que ustedes quieran, pero para mis amigos, amigos, de verdad es que son muy poquitos, porque soy una persona que, soy muy sensible a las vibras de las otras personas, entonces cuando hay una vibra que a mí no me late, o que igual puedo soportar un rato así, pero es too much para mí, o no sé, o sea, es como una cuestión de vibras, yo me llevo mucho con la gente con la que vibro padre, y no es de que sea como que tan así de que, ay, tú puedes ser mi amiga, tú no, no, para nada, o sea, cualquiera puede ser mi amigo, y no tiene nada que ver que mi amiga lleve cinco años de conocerme, a dos meses de conocerme, pero hay personas con las que normalmente, pues no, igual no me llevo tanto, entonces no suelo ser tan confiada con personas que no conozco, pero eso en verdad pues es algo que todos deberíamos de hacer, ¿saben? o sea, si es alguien que no, pues no te inspira esa confianza, tú tampoco la vas a hacer tu mejor amigo, ¿no? pero bueno, eso opino yo. Me pusieron que soy súper enojona, amigos, sí, sí soy súper enojona, pero les voy a explicar por qué soy súper enojona, soy súper enojona porque no tengo paciencia, entonces cuando de repente veo algo que me saca de quicio, me, o sea, no puedo decir, a ver, ya, tranquila, de verdad me enoja y de verdad por lo mismo que suelo decir las cosas que opino, ustedes pueden verme un poco fúrica de repente cuando comento algo, ¿no? pero bueno, de las cosas que más me sacan de quicio en la vida y más como en este mundo internet, es que la gente te ataque sin ni siquiera conocerte, eso, eso puede sacar lo peor de mí, de verdad, porque yo no voy por la vida ofendiendo a la gente, entonces por eso es que yo he expresado mi enojo, sí soy muy enojona, la verdad es que cosas, como no tengo paciencia, muchas cosas me sacan de quicio muy, muy rápido, y pues bueno, obviamente estamos en internet, eso pasa mucho, pero yo como persona que me dedico a hacer videos, a comentar con ustedes, siempre he tratado de generar un poquito de conciencia en algunos de mis videos o en mis insta stories, de ser buena onda con la gente, no seas culero, ¿sabes? o sea, no te cuesta nada ser amable y no te quita nada, muchos también me pusieron que soy muy controladora, en efecto, soy súper controladora, en algunas cosas puedo fluir, pero en otras soy sumamente, no quiero decir cuadrada, pero siento que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien, y no porque me crea mucho, pero por ejemplo, cositas tan tontas como hacer el quehacer de mi casa, ¿saben? o sea, de repente digo, no, es que voy a barrer, y alguien me dice, bueno, yo te ayudo, y es así como de, no, no, yo, 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 ¿saben? o sea, y no es por mala onda, es porque como que digo, no es que qué tal si queda una basurita y no la barrimos, ¿sabes? o sea, como que más que nada tengo mucho, ay, ¿cómo se llama? es, es un, bueno, los que tienen como que limpiar todo muy bien y así, no llego a eso, yo no estoy detectada con OCD creo que es, pero si soy como, o sea, pues les voy a poner un ejemplo, si se mueve esto así, yo enseguida tengo que regresarlo a su lugar, realmente son como con cositas de mi casa, para otras cosas, puedo dejar la ropa tirada en mi cuarto, y no me causa ningún conflicto, ¿saben? sino como que son cosas de adornos, de limpieza, entonces soy como muy controladora en ese punto, en otros podrían pensar que soy controladora, pero no soy tan controladora, sino que cuando vamos de viaje, yo me pongo la camiseta de ser la líder, y de repente es como, ¿qué les parece si hacemos esto, después esto y luego esto? entonces ya, ah, sí, ah, no, ah, no, ah, bueno, bueno, va, punto, pero siempre he sido así, o sea, siempre cuando encargaban cosas en la escuela, o algo, yo era la que llevaba la batuta, claramente sin ser una tirana, porque pues si, no, o sea, siempre es como considerando a los demás, de oigan, les parece tal voz, y luego hacemos esto, ok, nos parece, bueno, hagámoslo, pero siempre soy yo como la voz cantante, por así decirlo, asumo que siempre tienes una actitud positiva, la verdad es que sí, siempre tengo una buena actitud, eso, eso es algo que yo amo de mi persona, que a pesar de que de repente, obviamente uno tiene momentos de estrés, y o no tienes tantas ganas, pero en general, en mi vida soy una persona que es como, venga, así se puede, echarle ganas, a ver, venga, soy como una persona que le gusta motivar a la gente, en general, cuando viajo con amigos, de repente es como de que, ya estoy cansada, y tenemos que seguir caminando, y es como, venga, sí se puede, cada cuando estamos aquí, saben, como que siento que yo sería súper buena, así, en ese tipo de negocios de, venga, tú puedes vender una más, sí se puede, entonces siento que sería yo como genial ahí, me pusieron que soy muy alta, amigos, no, no soy muy alta, soy de estatura, pues creo que para considerarme, pues mexicana, soy como normal, no llego a ser alta, tampoco soy chaparra, mido 1,64, pues no, no soy alguien chaparrita, pero tampoco soy alguien alta, me considero una persona, bueno, no me considero, los doctores me consideran una persona de estatura normal, ok, aquí me pusieron que soy celosa, amigos, ustedes se sorprenderían, lo cero celosa que soy, o sea, soy la persona menos celosa, incluso hay veces que digo, ay, me gustaría sentir celos, pero la neta es que, luego lo pienso y digo, no, soy una persona que confía mucho en su pareja, y dos, creo que soy una persona muy segura de mí misma, y creo que me quiero bastante, como para saber si alguien me engañó, no fue, no fue rollo mío, ¿saben? Entonces, con Pablo, soy lo menos celosa, luego la gente dice, como, qué rara relación, porque luego yo me voy sola con mis amigos, él se va solo con sus amigos, o luego no nos vemos, o luego sí, y la neta es que, yo siempre estamos en contacto, siempre sabemos dónde está el otro, siempre nos avisamos todo, entonces, yo tengo absolutamente toda la confianza en él, pero aparte, soy una persona que no, no creo, no creo en los celos, y la verdad es que esto ya es un consejo, como muy aparte, la sociedad nos ha enseñado que los celos es sinónimo de amor, cuando es totalmente todo lo contrario, mientras más te celen, es porque, ah, es que te ama, o sea, es que si no te ama, no te cela, a mí eso se me hace una estupidez, y es una estupidez, los celos es una enfermedad, los celos no te traen nada bueno, no hay nada como estar con tu pareja sintiéndote tranquila, y con toda la confianza en que jamás te traicionaría, a esta vez, tu amiguita, entonces yo soy como mucho de esa mentalidad, entonces no, ahí se super equivocaron, soy la menos celosa de México entero, bueno, creo que de todo el continente, ay, aquí alguien me atacó y me puso que ya no eres cursi con Pablo, no, eso es una mentira, no hay nadie que sea más cursi con él que yo, aquí me pusieron que soy muy desordenada, no, cero, ahora sí que ya lo expliqué, pero soy cero, cero, cero desordenada, o sea, al contrario, rayo ya en el enloquecimiento, si alguien ha visto Friends, no tanto al grado de Mónica, pero pues estoy muy cerca de serlo, aquí una chica me puso controladora, ¿qué arreglas cada segundo de tu vida? Si algo sale fuera de lo planeado, te estresas, efectivamente, esa soy yo, pero básicamente amigos, todo lo que me pusieron, estuvo muy acertado, o sea, creo que, al final de cuentas, algo que sí es muy real, es que soy una persona sumamente transparente, entonces, pues bueno, creo que me conocen bastante bien, y pues así, hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias, por participar en la dinámica que hice, muchísimas gracias, por decirme cómo me ven, me hizo sentir, realmente me hizo sentir súper bien, ya saben que, si les gustó este video, denle manita arriba, comentenme aquí abajo, pues también ustedes cómo son, si sí resulté ser como ustedes creían, si no, todo, todo, comentenmelo aquí abajo, también no olviden suscribirse, y prender la campanita de notificación, para que les diga cuando subo nuevo video, acuérdense que los amo, con todo mi corazón, y siempre, siempre sean amables con el prójimo, les mando un beso, y nos vemos en el próximo video, y te encontré, y te encontré, y te encontré, y te encontré,